Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos les habla Moni Vidente y estos son los horóscopos de navidad Aquí te voy a dar tu mejor regalo de cada signo Tu número de la suerte para el premio mayor del 25 de diciembre También para que no se peleen las fiestas, para que se la pasen de lo mejor Que comida pueden hacer y que más o menos que colores puedes usar el día de navidad Para que te vaya de lo mejor y claro que sí, con las cartas del tarot Y empezamos con Aries, sobre todo Aries lo que más le encanta que le regales en navidad son cosas de oro Son cosas que a él le gusta mucho vestir, sobre todo ropa o perfumes Acuérdate que el Aries es el líder, es el carnero, es el más visto Así que hazle su mejor regalo en cuestiones de una prenda de oro o algo dorado Un perfumito, el que más le guste, un algo de ropa que sea muy vistosa Y aparte el Aries como es el controlador, es el líder, es el que pone todas las opiniones en cuestiones de la fiesta ¿Qué se va a comer? ¿Dónde se va a hacer la fiesta? ¿Quién se va a juntar de la familia? Pero también es el provocador en cuestiones de pleitos Por eso le recomiendo a Aries ahora en las fiestas de navidad Mucha calma, no tomar tanto y no comer tanto Que siempre le da cruda moral Por eso es muy importante medirse mucho al signo de Aries Va a ser una semana de muchos cambios en cuestiones positivas Aparte te llega un dinero extra Un premio que no esperabas Tu número de la suerte va a ser 01 Y el número 30 Tu carta del tarot va a ser la carta del emperador Aries Esta carta significa que ahora en la semana de navidad Vas a tener más abundancia Más suerte Y sobre todo ser líder completo Si vas a salir de vacaciones Trata de escoger lugares Sobre todo que no sea de mucho frío Y preferentemente en cuestiones de playa Y de mucho calor No te olvides de la familia Aries A veces tu mismo caráter te hace Alejarte de la gente que más te quiere Y eso te provoca que estés un poco distante de ellos Tu color, el color rojo Usa mucho el color rojo ahora en navidad Vístete de Santa Claus Vístete de Mama Claus Y regala cosas Regala mucho Para que tengas más convivencia con los seres queridos Para mis amigos de Tauro Va a ser una semana de muchos cambios radicales Aparte de sentimientos encontrados Y estarte acordando de la gente del pasado Yo sé que a veces los amores del pasado Te hacen mucho daño Tauro Pero es muy importante cambiar completamente esa mentalidad Y empezar a progresar Yo ahora en las fiestas de navidad Vístete de colores claros Como el blanco o el gris Y aparte en cuestiones de regalos para el Tauro El Tauro le encanta todo lo que sea El electrónico Un celular Una computadora Es unos audífonos Algo para el carro Y eso lo vas a tener muy contento Y a las mujeres sobre todo Un perfumito Unos zapatos Una bolsa Y eso les encanta A todos los del signo de Tauro Y tus números mágicos Para el premio mayor Ahora el 25 de diciembre Va a ser el número 02 Y el número 34 Acuérdate que el Tauro es el que Siempre pone orden en las fiestas Sobre todo en las de navidad Es el que dice No comas tanto No hagas esto Es el que siempre anda mediando Todas las situaciones en cuestiones de familia Y es el que calma todos los ímpetus Cuando están muy tomaditos Y todo el control a todos Acuérdate Tauro Si te acuerdas de alguien del pasado Que ya está con Dios No te pongas triste Acuérdate que lo mejor que puedes hacer Es ponerte alegre Y darle una copa de alegría A esa persona que ya está con Dios Que próximamente nos vamos a topar Y la carta para Tauro Va a ser la torre Esta carta significa Que es el momento de unir a la familia Si estás divorciado Únete con tu espareja Si tienes problemas con un tío Háblale Si tienes problemas con tu mamá Platica con ella Esta carta significa Unión familiar En navidad Para mis amigos de Géminis Va a ser una semana De muchos logros Movimientos Cambios Y estar muy acelerado Géminis Acuérdate que eres el gemelo El que siempre está pensando por dos Y va a ser una semana De estar organizando la fiesta La posada Los últimos detalles El estar hablando con toda la familia Para reunirlos completamente En la casa familiar En la casa de mami o papi Y acuérdate que el Géminis Es el que es el alegre de la fiesta El que siempre está muy contento El que siempre está organizando Para el karaoke La fiesta El chaka chaka Y sobre todo Vístete de colores Naranjas Amarillos Eso te ayuda mucho A traer más abundancia El regalo mejor para Géminis ¿Cuál es el regalo mejor para Géminis? Algo dorado Algo en cuestiones de Unos zapatos nuevos Algo en cuestiones de una cartera nueva Algo en cuestiones de tu trabajo Para que te ayude mucho En cuestiones de una computadora Una laptop Y eso va a ser el regalo ideal Para el Géminis Y sobre todo el Géminis Si estás acordándote De una espareja del pasado ¡Márcale! Acuérdate que es Navidad Y es el mes del perdón Y acuérdate Sabes que yo te quise mucho papi Yo te quise mucho mami Pero ahorita ya no Hay que quedar en paz Y seguir adelante Y la carta del tarot para Géminis Va a ser la carta de la templanza Del arcángel De la Navidad Que tus números mágicos Van a ser 05 Y el número 29 Que te viene una sorpresa económica Esta carta de la templanza Para Géminis Va a ser completamente de abundancia Que tengas tranquilidad Que ya te va a llegar Lo que mejor esperabas Un mejor trabajo Más abundancia Y el amor verdadero Del signo de alguien de Aries O de Capricornio Que va a llegar a tu vida Para quedarse Para mis amigos de Cáncer Va a ser una semana De muchas reuniones De mucha fiesta De alegría De estar encontrando familiares Que hace mucho que no te topabas Va a ser una semana De estar juntando Todos los seres queridos A los amigos Acuérdate que Cáncer Es el sentimental Es el agua puro Y eso hace que todo mundo Los juntes Para que estés Completamente feliz Pero ahora En la fiesta de Navidad Trata de medirte Con el alcohol Mídete con la comida Mídete con los vicios Cáncer Porque a ti te da Como eres muy sentimental Te da por llorar Y lo último que queremos Que ahora en Navidad Que llores Cáncer Así que cálmate Y toma poco Y mucha alegre Y felicidad Y el mejor regalo Para Cáncer Es algo espiritual Sobre todo Un rosario Una cadena de plata Un crucifijo Algo referente En cuestiones De un perfume Muy rico Para la mujer Una cartera Para el hombre Sobre todo Algo en cuestiones De este electrónico Y les va a encantar Sobre todo El cáncer Viene gente De fueras A pasar la Navidad Con ustedes Y sobre todo Estar pasando Un tiempo muy alegre En cuestiones de fiestas Y la carta Completamente Para ti cáncer En este tiempo De Navidad Es la Las de copas Eso significa Que el Espíritu Santo Lo espiritual Va a estar en tu vida Que vas a poder Hacer los cambios Necesarios Que si te viene Un mal Sorpresa En estos días Se va a poder Componer después De Navidad Que te van a ofrecer Un negocio Un trabajo nuevo Ahora en Enero Que te vas a quedar Muy gustoso Aparte Tus números mágicos Van a ser el 07 Y el número 25 Y eso te va a dar Más abundancia Y más estabilidad económica Acuérdate No te pelees Con la pareja Cáncer A veces los celos Te dominan Y quieres estar Abarcando completamente Toda la posesión Dense su espacio Regala algo Bueno Salte a darle Cosas a la gente Que tiene necesidad Sobre todo Un plato de comida Un regalito A la gente Que está en las calles Ve a la iglesia Da un donativo Cáncer Y eso te va a ayudar Mucho a tu alma Y a tu espíritu Para mis amigos De Leo Va a ser una semana De mucha fiesta Leo De mucho estarla pasando Con la familia De estar saliendo De viaje Para ver a los familiares De estarse topando Amores del pasado No juntes a tantos amores En las fiestas Leo Porque luego te metes En problemas Es que es muy apasionado Leo Pero Leo Completamente divertido Es el que pone El sal y pimienta De las fiestas El del karaoke El que del fiesta Pero trata de calmarte En cuestiones de La tomada De la comida No te pelees Con los hermanos No te acuerdes Del pasado Leo O sea Deja todo el pasado atrás Tú disfruta Las fiestas de navidad Acuérdense Que el mejor regalo Para Leo Sobre todo Es en cuestiones De verse muy bien Un buen suéter Un buen pantalón Una buena blusa Un vestido Y eso los va a poner Super felices A toda la gente de Leo Regálale algo Para que se vaya al spa Algo para que se refresque Que se sienta fuerte Y vivo Tómate tus días De vacaciones Leo Ya sabes que Ya trabajaste mucho tiempo Ya descansa Y pasala con la familia No regañes a los hijos Ni a los hermanos No eres el papá de nadie Ni eres el mandón de nadie Así que cálmate Leo También en la carta Del tarot Te sale la carta De la rueda de la fortuna Y es el momento De estar arriba Leo Te lleva una sorpresa económica Con tus números mágicos 06 Y el número 28 Que te vas a sacar Un dinero ahora En el premio grande De navidad Así que fuegale También a los Leos Les recomiendo mucho Vestirse de color amarillo El color oro Ese color te va a traer Todavía mucha abundancia Y ponte zapatos nuevos Leo Eso te va a traer Pisando triunfo Constantemente Para mis amigos de Virgo Va a ser una semana De reencuentros Con amigos del pasado Familiares que hace mucho No veías Va a ser una semana Completamente de alegrías Y de sorpresas económicas Con tu número mágico Que va a ser el 09 Y el número 25 Acuérdate que Virgo Trae toda la suerte Del mundo ahora en navidad Sobre todo en cuestiones De premios grandes De lotería Así que no lo dudes Juégalo También vístete de colores Verdes Claros O sea Esos colores te va a ayudar Mucho verde Con rojo Verde Con blanco Eso te va a ayudar Mucho a la abundancia Acuérdate que si no está La persona indicada Ahora en las fiestas De navidad No te apures Tardo o temprano Se van a ver Y van a estar mejor Pero tú trata De pasártela De lo mejor Virgo En el momento ideal No andes pensando En el pasado Ni pensando en el futuro Tú si estás En esa fiesta Pásatela De lo mejor Con la gente que está Todos van a ir Y tienen que estar Los que tengan que estar Nada más Así que Virgo No te estreses Por eso Aparte te toca Hacer la comida De navidad Haz algo rico Unos tamalitos Algo en cuestiones De un pocelito Un pavo Algo de pierna Lomo Acuérdate que tú eres El cocinero El servicial El que organiza La fiesta También en la carta Del tarot Te sale la carta Del sol La abundancia Es tuya Así que trata De comer lentejas Ese día de navidad Come algo En cuestiones de hierro Frijolitos a la charra Unos frijolitos Refritos También haz algo En cuestiones de ensalada Y eso te va a ayudar Come mucha nuez Salada de nuez Eso te va a ayudar mucho Los mejores regalos Para Virgo Es un dinerito extra Un sobrecito con dinero Papi, mami Que sea Virgo Ten papi Un regalito Y le pones unos mil pesitos Dos mil No seas codo Tres mil pesitos Para que se compren algo Y también va a ser Una semana Completamente en cuestiones De cambio Tómate unos dos días Virgo O sea No te mortifiques Tú pásate la de la mejor Y para mis amigos De Libra Va a ser una semana De reencuentros Con amigos Reencuentros Con este Amores del pasado Te va a estar buscando Esa persona Que tanto te quería Te va a decir Perdóname Libra Yo te quiero Pero ese ya no es tu momento Libra Y quítalo de tu mundo Y empieza a conocer Gente nueva Acuérdate que son Las fiestas de Navidad De pasarte la alegre De estar en fiesta Y en compañía De la familia Y de los amigos Y trata de estar Comiendo poquito No comas tanto Porque después te hace daño Por el día 25 Es más El día 25 En la mañanita Tú come más En vez de la cena Tómate tu cervecita Tu vinito Y ponte muy alegre Acuérdate que Libra Es el amigo de todos Es el amigo de la familia Los que juntan todos Y siempre le gusta mucho regalar Trata de regalar Algo pequeño Para todos Libra Y eso te va a sentir Muy contento Pero el mejor regalo Para Libra Es un buen perfume Un buen reloj Algo en cuestiones De anillo Una cadenita de oro Algo en cuestiones De zapatos Y vas a quedar muy bien Con el amigo Libra Eso te va a ayudar mucho Estar completamente Muy compatible Y para Libra Los números mágicos Van a ser el número 11 Y el número 45 Que vas a tener Una sorpresa económica Te sale la carta De la luna El amor llega a tu vida Libra Por fin Después de Navidad Y en estas fiestas De Navidad Un amor nuevo De estar tocando tu puerta Para decirte Me quedo contigo Que va a ser alguien Del signo de Acuario O de Pisces Que va a ser muy compatible Contigo Libra Y que van a sentirse De lo mejor Acuérdate que Libra Es el que se junta Con todos No vayas a perder el celular Ahora en las fiestas Libra Hacé más consciente Si tomas Guárdalo bien Vete en Uber No manejes Cuida a la familia Y cuida a los amigos Y el color para Libra Acuérdate que Libra Es llamativo Le encanta Que todo mundo Lo voltee a ver Vístete de color negro Gris Blanco Combina los tres Y vas a ver Que te vas a ver De lo mejor Libra Vístete algo nuevo Para mis amigos De Scorpion Va a ser una semana De reencuentros De felicidad De sentimientos encontrados No sabes si volver O quedarte donde estás Vas a estar pensando Mucho en el pasado Acuérdate que es Navidad Tienes que pasarla De lo mejor Ser feliz Olvidarte de esos malos momentos Y agrandar completamente Las sorpresas de alegría Junta a la familia Junta a los hijos Junta a los hermanos Junta a los amigos Ore Navidad En Nochebuena Regálate fe Regálate amor Completamente El mejor regalo Para Scorpion Como es el líder Es el político Es el abogado Es el que todo mundo Lo quiere llamar Para las fiestas Cómprate algo Para la casa Un buen Un buen Este Sofa cama Una buena cama Algo de ropa Y vas a ver Que te vas a estar sintiendo De lo mejor Scorpion Junta a la familia Junta a los amigos Si estás divorciado Háblale a la despareja Dile amor Te quise mucho Pero ya no Pero vamos a juntarnos Es Navidad Es el día del perdón Y acuérdate Que si te estás acordando De alguien del pasado Que ya está con Dios Prendele una veladora blanca Comunícate con él Y deseale lo mejor Que tarde o temprano Nos topamos La carta del tarot Para ustedes La carta De los enamorados De los amantes Scorpion Quiérete mucho Ahora en Navidad Júntate con tu pareja Si no tienes pareja Háblale a ese amigo Esa amiga con derechos Dile Te quiero dar amor Dense amor Que ese es el momento ideal Y también te va a estar llegando Un dinerito extra Por cuestiones de premio Sobre todo con el número 12 Y el número 23 Te va a estar llegando Vístete de colores fuertes Rojo Negro Púrpura Morado Esos colores Te traen todavía más abundancia No te olvides De los regalos De los bebés Y de los niños Que a veces se te olvida mucho Para mis amigos De Sagitario Va a ser una semana De muchos cambios De mucha artista De mucho arte De estar acomodando la casa Arreglándola para Navidad Acuérdense que Ustedes es el diseño Son organizadores completos En cuestiones de fiestas Y van a estar juntando A la familia A los amigos Los novios Las novias A todo mundo A los vecinos A las vecinas Eso es muy bueno Es que al Sagitario Le encanta juntar a toda la gente Y tener la casa llena Completamente Adorna más la casa Trata de vestirte De colores claros Para traer toda la energía Positiva Trapea mucho Con agua bendita Ponlo 100 de 7 machos En toda la casa Para traer más alegría Y prosperidad Del día Mira y te sale la carta De la estrella Un dinerito extra El día 24 Con el número 17 Y el número 33 Te va a llegar un dinero Así que no lo dudes La carta de la estrella Significa que vas a traer Más abundancia Sorpresas En cuestiones de dinero Y aparte En las posadas Un premio También te va a estar Buscando un amor Que ese ya lo tenías perdido Y regresa a ti También te va a estar Buscando alguien En cuestiones de un negocio O empezar a crecer Si te vas a ir de viaje Vas a estar en el mar Frótate en el agua Ahora el 24 de diciembre El 25 Con arena Para quitar Todas esas energías negativas Trata de comer Mucha Este Fresa Mucha nieve Cosas en cuestiones de Pan Para llenarte De todas esas energías positivas Y un buen vinito Sagitario Para que Estés muy alegre Y los regalos Para Sagitario Acuérdate que el Sagitario Es el arte Un celular Regálale Algo en cuestiones De audífonos Algo en cuestiones De música Un karaoke Algo en cuestiones De un perfume Unos boletos De avión Y acuérdate que el Sagitario Le encanta salir de viaje Son sus mejores regalos Y sus colores Pues muy fuertes Pues fuego Es el último signo de fuego Colores naranja Amarillo Rojo Vístete esos días Regálale algo muy bonito A la gente que más quiere ¿Sabes qué puedes hacer Sagitario? Es que el Sagitario Es muy dadivoso Siempre anda buscando Dale a los demás Salte a repartir comida A la gente que necesita Dale un regalito A la gente que no tiene Y eso te va a llenar El alma y el corazón Sagitario Para mis amigos de Capricornio Va a ser una semana De controlar el carácter No enojarse mucho Si vas a estar En fiesta de Navidad Acuérdate que lo más importante Pasarla en paz En amor Con familia Con la pareja Con los amigos No mentir No tomar de más Y no comer de más También al Capricornio Lo que le encanta Que le regales También lo que es En cuestiones de celular Una computadora Algo de ropa Le gusta Es que el Capricornio Es muy lucido Le gusta que todo el mundo Lo voltee a ver Aparte El Capricornio va a ser Una semana En cuestiones de estarse Juntando con estos amores Del pasado Pero déjalos en el pasado Nada más trata de saludarlos Hacer algo que quieras hacer Y olvidarte de ellos También para mis amigos De Capricornio Te va a estar buscando Alguien del signo de Aries O de Géminis En cuestiones de amores verdaderos Y te llega una sorpresa económica Con los números 37 Y el número 50 También ahora en la fiesta de Navidad Viste colores gris Negro Negro con blanco Trata de comprarte unos zapatos nuevos Platica mucho con tus tíos Con tu abuelita Con tu mamá Trata de juntar a la familia Trata de que no se te pierda el celular Porque al Capricornio Le encanta perder el celular Y la cartera y el dinero Trata de que no se te pierdan No manejes si estás tomado Capricornio A veces eres muy terco No, yo manejo, yo manejo Si estás tomado no manejes Así que calma La carta del tarot Te sale la carta del mundo Ya te va a llegar vacaciones Te vas a salir de viaje Te encanta salir Conocer gente nueva Y también te va a estar buscando Alguien de fueras Por hablarte en cuestiones amorosas Y acuérdate mucho Tratar de cuidarte mucho En cuestiones de vicios No caer en eso O presa de esos Y no pleitos Acuérdate que lo mejor Es juntarse con la familia Te llega una sorpresa De un regalo Que no esperabas Que te va a encantar Capricornio Tu jefe Te va a estar buscando En el trabajo Para invitarte a una fiesta Que te va a dar mucho gusto Y aparte Ya te están viendo Para subirte de nivel En cuestiones laborales Trata de no dejar Si estás estudiando Capricornio Trata de no dejar Ninguna materia pendiente Para mis amigos de Acuario Va a ser una semana De familiar completa De estar con los amigos De alegría De estar juntando A los abuelitos A los tíos A los sobrinos A los ahijados Acuérdate que El Acuario es el pilar El que siempre hace las fiestas El de las reuniones El de las relaciones públicas El que va a estar hablando En cuestiones De qué se va a comer Qué se va a hacer Ahora el 24 Y el día 25 Acuérdate que es muy importante Manejar tranquilamente No estar muy acelerado Si vas a tomar Tranquilo también En cuestiones de pleitos Olvidarte del pasado Y vivir el presente Y estar unidos Con los hermanos Arreglar todos los asuntos De herencia Todos los asuntos En cuestiones legales Para que toda la familia Se pueda juntar otra vez Trata de platicar Con tu papá O con tu mamá Para que estés Más en comunión Y en comunicación Con ellos El mejor regalo Para el Acuario El Acuario Le encanta todo Le puedes regalar Lo que sea Y él va a ser Completamente feliz Sobre todo En cuestiones De la sorpresa Y al Acuario Le encanta También regalar Es una de las personas Más detallistas ¿Sabes qué le encanta Al Acuario? Si es mujer Tanga Si es hombre Boxer o calzones Y les va a encantar eso Y te sale La carta del mago La carta del mago Te dice que Toda la fuerza espiritual Va a estar contigo En este tiempo En cuestiones de Navidad Prende tu veladora Blanca o roja Pídele al niño Jesús Para que te traiga Todavía más abundancia Vístete de colores Azul y blanco Para traer esa felicidad Completa Y si ese amor Que tanto deseas Trata de decirle Sabes que quiero Andar contigo Tú conmigo Y vamos a ser felices Los números mágicos Van a ser el número 14 y el número 15 Y te va a llegar Un dinerín extra Acuario Trata de olvidarte De los malos momentos Vivir el presente Y disfrutar La noche buena Y mala Navidad Y por último Para mis amigos De Pisces Va a ser una semana De comunión espiritual De estar con la familia Con los amigos Con el amor Con los hijos Con esa persona Que tanto deseas Acuérdate que el Pisces Es el último signo Y aparte Agua total Lo domina la luna Eso significa Que son los más sentimentales No me llores Pisces Ahora en Navidad Trata de pasártela Muy alegre Muy contento Trata de hablar Con esa persona Que quedaste mal O peleado Para estar un poco Más alegres Y olvidarte De los malos momentos Trata de hacer Una buena cena Ahora en Navidad Haz tus tamalitos Romeritos Un pavo Una pierna Tu espagueti Y vas a ver Que vas a estártela Pasando de lo mejor En la carta del tarot Te sale El haz de oros El dinerito Ahora en los premios mayores Tu número mágico El 08 Y el número 20 Estos números Te van a traer Todavía más abundancia Vístete de colores azules Celestes Blancos Eso te va a traer Todavía más abundancia Y el mejor regalo Para Pisces ¿Qué significa Que es el mejor regalo Para Pisces? Que lo hagas con corazón Que lo hagas con ese detalle Que si sea cualquier cosita Lo envuelvas De la mejor manera Para que el Pisces Cuando lo reciba Se enamore más Te quiera más Acuérdate que el Pisces Es muy detallista Le encanta los pequeños detalles Y los hace grandes Así que regalale Un reloj Un perfume bien Para ellos Una cartera Algo en cuestiones De algo O un dije Eso les va a quedar Super muy bien a Pisces Yo sé que a veces El Pisces se acuerda Mucho ahora en Navidad De la gente Que ya está con Dios De la mami O el papi O alguien que está ya En el cielo Y se ponen triste No te pongas triste Alégrale Tómale una copa de vino Pestéjalos también Ponles un plato En la mesa Dile mamá Aquí está tu plato Come con nosotros Invítalos a comer Y vas a ver Que van a estar contigo Dios me los bendiga A mis amigos de Pisces Amigos Feliz Nochebuena Feliz Navidad Les deseo lo mejor del mundo Pásenla con los seres queridos Regálense amor Pues también dinerito Regálense Tómense su copita Pero no se pasen de más Coman bien Abracen al papá A la mamá A su pareja A sus hijos Es el día del perdón De la renovación total Del nacimiento de Jesús Así que Les deseo lo mejor Dios me los bendiga Que los quiere mucho Moni Vidente Pónganme un plato En la mesa Moni está con nosotros comiendo Los quiere con el alma Moni Vidente Y denle like Compartan Y platiquen Moni puso los horóscopos de Navidad Los quiere Moni Vidente Moni Vscene